Estamos organizando un evento, un evento popular y abierto de yoga. Es un evento de yoga bajo las estrellas. Le pusimos ese nombre al evento como un eslogan. Y la idea es brindar clases abiertas de yoga para que todos puedan acercarse a yoga de una manera saludable y desde una experiencia maravillosa, que es conectar con la playa. Todos aquellos que se quieran acercar están más que invitados. Este evento se va a llevar a cabo en el bañalio Zancay, en calle Costanera y Obligado. Y todos aquellos que se quieran acercar pueden traer su lona, su mat, o para aquellos que tengan poca movilidad pueden traerse su silla para poder trabajar sentados, ya que yoga se adapta a todo tipo de necesidades. Es ayudar a la gente a poder acercarse al yoga, pero como una forma de aproximación a sí mismos, que puedan conectarse. Y lo principal es que puedan encontrar un poco de silencio y de calma, ¿no? Porque aprovechando que están de vacaciones, que a veces uno siempre tiene un montón de peros para empezar algo, por ahí, acá que están distendidos, pueden encontrar la forma de conectarse consigo mismos y llevárselo después a sus vidas cotidianas, a su día a día, ¿no? Y querer incorporarlo. Y la expectativa es que, bueno, venga mucha gente y que lo pasen bien, que se abran, que saquen también el prejuicio que por ahí tienen, que para hacer yoga hay que ser súper flexible o hay que ser de determinada manera. No. Yoga es una experiencia personal y nosotras lo que queremos es brindar esta experiencia a la mayor cantidad de gente posible.